Como una bella mapoda, la color en quinta esencia, de inigualable presencia, tu fragancia me enamora. Distinguida señora, de carmín centenario, altiva cual campanario, hoy la historia tesora. Canto de coral, son tus pueblos que besan el mar, la silueta vivas de aquel pilar, es un canto de cura. Emberezo en noches de pasión, gorrioncito no de lácteos, lo que siento por Arucas, como una bella mapoda. Como una bella mapoda, la color en quinta esencia, de inigualable presencia, tu fragancia me enamora. Distinguida señora, de carmín centenario, altiva cual campanario, hoy la historia tesora. Sonrisa que huele a mar, que sabe a sal, que huele a leña tempranera en tu portal. Un canto de coral, claro oscuro de luna, gorrioncito no de lácteos, la verdad de mi locura. Alcilla que con amor, con devoción, molde a esas manos como madre a un arrorró. La silueta vivas de aquel pilar, es un canto de cuna. Corrioncito no de lácteos, lo que siento por Arucas.